Secuestro del vuelo 601 narra la historia de dos revolucionarios armados que secuestran un avión. Amenazan con hacer explotar el vuelo 601 a menos que el gobierno colombiano libere a 50 prisioneros políticos. Además exigen un cuantioso rescate en efectivo. Ante la negativa de los líderes políticos a negociar, los agresores comienzan a tomar decisiones drásticas. Esto pone en vilo la seguridad de los rehenes mientras el avión vuela sin rumbo fijo. En medio del horror inminente, el capitán y dos valientes azafatas deben luchar para devolver sanos y salvos a los rehenes. También deben burlar a los secuestradores mientras negocian con las autoridades. Es un thriller inspirado en hechos reales ocurridos el 30 de mayo de 1973. Edie como Mónica Lopera Edie, quien es uno de los personajes secuestro del vuelo 601, serie de Netflix, es interpretado por la actriz Mónica Lopera. En la serie, Edie es una azafata de aerobolívar que debía abordar el vuelo 601. Sin embargo, un problema con uno de los dientes de su hijo, la retrasó y llegó tarde. Sin embargo, más adelante se ofrece para subir al avión. Es tal vez el personaje que la serie de Netflix escoge como el protagónico. En la realidad, el personaje de la azafata Edie está basado en Edilma Pérez, una de las tres azafatas de la tripulación de relevo que subió al Lockheed Electra HK-1274, secuestrado en Colombia el 30 de mayo de 1973. Edilma Pérez es madre soltera de cinco hijos. Según declaraciones de Massimo Di Rico, autor del libro en el que está basada la serie, Edilma estaba muy agradecida con SAM, Sociedad Aeronáutica de Medellín, por haberla elegido, pues aquella época, era muy raro que una aerolínea contratara a una mujer con hijos. Bárbara es María Eugenia Gallo en la vida real Bárbara es una de las azafatas que suben al avión secuestrado en Colombia dentro de la trama de secuestro del vuelo 601, serie de Netflix. El personaje es interpretado por la actriz Ángela Cano. En la serie, Bárbara es una de las amigas de Edie, otra de las sobrecargos en el vuelo. En la vida real, el personaje de la azafata Bárbara está basado en María Eugenia Gallo, una de las sobrecargos de la tripulación relevo en el secuestro del avión Electra HK-1274, ocurrido el 30 de mayo de 1973. Eugenia Gallo era amiga de otra de las sobrecargos y fue ella quien sugirió llamarle. María Eugenia Gallo, al igual que el personaje de Bárbara en el capítulo 1 de la serie, consideraba una gran experiencia estar en un avión secuestrado. Qué rico estar en ese avión, y tener esa experiencia, y tener como que contar más adelante a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mis compañera, estás loca. Y yo les dije, no me parece, sería muy rico, contó de viva voz Eugenia Gallo para un podcast de Radio Ambulante. Richard Wilches, quien es uno de los personajes secuestro del vuelo 601, serie de Netflix, es interpretado por el actor Christian Tappan. En la serie, Wilches es el piloto a cargo del avión secuestrado por dos guerrilleros colombianos. En la vida real, hubo dos pilotos en el caso del Lockheed Electra HK-1274, secuestrado en Colombia el 30 de mayo de 1973. El avión fue secuestrado cuando piloteaba Jorge Lucena, pero hubo relevo de tripulación cuando la aeronave se encontraba en Aruba y el piloto que se quedó a cargo del vuelo fue Hugo Molina. Jorge Lucena, el capitán Lucena falleció en 2010, pero detalló los sucesos del día en una entrevista que le hicieron en 1973 en la televisión colombiana, el secuestrador, me puso un momento la pistola en la cabeza, despegue, despegue. No me importa que usted no tenga combustible. El capitán Lucena le dijo al aeropirata más alto, el que parecía ser el jefe, que lo mejor era hacer una parada en Medellín. El hombre estuvo de acuerdo. En Aruba, Lucena fue reemplazado, Hugo Molina y Pedro Ramírez formarían parte del reemplazo, como capitán y copiloto. Y también se subiría el ingeniero de vuelo, Alfredo Safer. Molina es recordado porque hizo un pacto de caballeros con los secuestradores para que pudieran escapar sin hacerles daño a las azafatas. El avión hizo dos paradas previas antes de ser rescatado en cada una de ellas. Se quedó un secuestrador, pero Molina nunca informó a la torre de control que los secuestradores ya no estaban en el vuelo antes de llegar a su última parada. El capitán Molina y el copiloto Ramírez murieron 10 años después del secuestro, luego de que su avión tuvo complicaciones al despegar y se estrelló contra una fábrica cerca del aeropuerto de Medellín. Los secuestradores En la vida real, los dos secuestradores de secuestro del vuelo 601, serie de Netflix, fueron identificados como los paraguayos Eusebio Borja, 27 de años de edad, y Francisco Solano López, de 31. Ambos lograron escapar con 25.000 dólares cada uno. Los secuestradores pretendían escapar con las azafatas de rehenes, sin embargo, hicieron un pacto de caballeros, con la tripulación para que no avisaran a las autoridades en tierra que huirían. Los maleantes planearon dos paradas para escapar por separado, el primero saltó del avión durante una breve parada en la ciudad de Resistencia en Argentina, y el segundo en Asunción de Paraguay. En Resistencia, tocaron pista, pero no detuvieron el avión. El avión giró sobre sí mismo, y cuando entró en un punto ciego, el secuestrador jefe saltó con la mitad del dinero, con Thomas Simo de Rico, autor del libro en el que está basada la serie, durante un podcast de radioambulante. Minutos después, volvieron a despegar rumbo a Paraguay. En el aeropuerto de Asunción hicieron lo mismo. Al tocar tierra, el capitán pidió que apagaran las luces de la pista. El avión dio un giro, y el segundo pirata saltó. Algunas autoridades locales, que observaban el avión desde el aeropuerto, creyeron ver un cuerpo, y pensaron que el avión había atropellado a alguien. De inmediato, atravesaron la pista en dos camionetas, una con policías y otra con periodistas. Pero cuando llegaron al lugar, ya no había nadie, fueron detenidos. Cinco días después de que terminara el secuestro, se confirmó la identidad de los aeropiratas. En Asunción la policía detuvo al más bajo, Francisco Solano López, de 31 años. Tampoco fue muy difícil, estaba en una casa que había arrendado cerca de donde vivía su familia. Dos años después de la captura, Solano López fue extraditado a Colombia, en donde le dieron cinco años de cárcel. En Pereira existe el rumor de que murió años después de salir de prisión, en un asalto a un banco en Buenos Aires. De Eusebio Borja, el secuestrador jefe que saltó del avión en resistencia, no se supo nada más, a pesar de que lo siguieron buscando. Era como si nunca hubiera tocado tierra. Cada tanto, se escuchaba un nuevo rumor, que lo habían visto en una isla colombiana, que se había comunicado con una persona de la Pereira paraguaya, pero jamás volvió a ser visto en público, relató Máximo Di Rico en Radio Ambulante. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar, nos es de gran ayuda para seguir creciendo.